Bueno, pues bienvenido a HNSKRC, soy José y hoy traemos de nuevo un unboxing y review. Nos hemos ido a Armas de nuevo con este Mojave 6SBLX. La verdad que me apetecía mucho traer un Shock Course, porque hacía ya un tiempo que no traíamos un camión del desierto, como se denomina. Escala 1-7, o sea bien grande, ya veis que la caja pilla casi toda la mesa, como le gusta el DRI, está ahí pendiente de todos los vídeos. Y bueno, vamos como siempre a analizar un poquito la construcción, vamos a ver que electrónica trae, vamos a ver algún detalle técnico, vamos a ver emisoras y puede que luego le pegamos hasta un gatillacillo. 6S, escala 1-7, no sé si lo habréis dicho, si no lo digo otra vez, 1-7, un Shock Course con calidad, un Shock Course con piezas que ahora veremos. Viene con mucho aluminio, viene muy bien terminado y ya cuando estamos hablando de un cacharro de estos A6S, pues obviamente tiene bastante, bastante poder. Ahora veremos qué motor, qué variador trae, pero creo, si no me equivoco, que lleva el mismo combo que nuestro tifón TR Tuner, creo. Por lo que he leído, aunque ahora lo analizaremos bien. Tenemos dos colores, el negro y verde, o negro y amarillo, parece negro y verde, ¿no? Ahora lo miraremos, que lo ponen en la izquierda. Y luego el negro y rojo, que es esta unidad. Por cierto, antes de nada, agradecerle a RC Pro Granada que nos haya dejado esta unidad para enseñárosla aquí, a la familia de Stinges CalRC. Os dejaré el link de compra por aquí debajo, en la descripción, por si queréis echarle un vistazo tanto al coche como a los packs que hacen ellos. Y la verdad que muy interesante, coche muy interesante, poco que decir de arma. Arma, ya estáis viendo cómo se está poniendo las pilas. Próximamente tendremos los nuevos Kraton y los nuevos Ouka XP también por aquí por el canal. Que madre mía, qué pintaza. El otro día estuvimos con Javi grabando el Ouka, el 1.5. Espectáculo de carrocería, espectáculo de acabado. La verdad que Arma está siempre potente, pero se ha puesto las pilas de una forma que no vea. Aunque las otras marcas también vienen sacando bastantes novedades y todo. Y eso es lo que nos gusta al público y a los consumidores de RC y a los que nos gusta el hobby. Que vayan sacando cositas distintas para eso, para ir teniendo variedad y que nos vayamos decantando por una cosa u otra. Así que vamos a analizar un poquito este lado de la caja para ver qué nos dice. Nos anuncia 60 millas por hora, más de 60 millas por hora, 97 kilómetros por hora. Según pone con el piñón que trae opcional y en condiciones óptimas y con las baterías lipo. Anuncia esa velocidad. Y bueno, pues 1.7, electric, tracción 4x4 obviamente, 6S, BLX. Y bueno, vamos a darle la vuelta a la caja. No puedo darlo en directo porque la caja es muy grande y me arrolla el pitmax este de la mesa. El pitmax o como se llame, que es de Arma. Le viene a juego. Vamos a darle una vueltecita. Vamos a seguir viendo lo que pone la caja y vamos a proceder a lo que queremos ver. El coche. Pues por aquí ya tenemos el plano del coche abierto. Ahora lo veremos y lo analizaremos cuando tengamos el coche, pero vemos barra de refuerzo, chasis de aluminio anodizado, suspensiones de aceite también de aluminio. Tenemos la barra de refuerzo central, tenemos unos pedazos de parachoques, tenemos el color guapísimo de las llantas que viene en el color del coche. Por aquí, ¿qué más nos anuncia? El soporte del motor en aluminio y además es desplazable, como ya sabéis, como viene en muchos armas. Tenemos el... eso es lo del motor. Tenemos la emisora, la SLT3. A ver, yo aquí fuera puesto, como ya sabéis, yo la SLT3 uso alguna y SLT2 son emisoras buenas, son Spectrum, pero para un coche ya de estos precios S&S yo le metería una DX3 mínimo, si fuera Arma. Pero bueno, esta emisora va bien y la verdad que cuando ya empezamos a tener estos cacharros tan grandes y más de un coche, casi siempre tenemos ya emisoras y lo que hacemos es, pues, enlazarlo con nuestra DX5, con la emisora que tengamos, digamos, más alta. Y esta emisora, pues, no la solemos usar y si la usamos, ya os digo, yo la estoy usando en muchos coches RTR que tengo y van de lujo. Pero que yo, personalmente, a un coche de estos le pondría una DX3 para poder ponerle nuestro módulo Bluetooth, nuestro soporte del móvil y ya, pues, una emisora con un poquito más de clase. Conectores IC5, ahí tenemos los... las torretas, los... estoy leyendo a la vez que estoy viendo por la cámara y es mejor mirar y luego leer. Pero bueno, nos está diciendo, pues, todo lo que ya hemos dicho ahí y lo que vamos a sacar el coche y lo vamos a ver directamente, porque para qué os voy a explicar cosas aquí y ahora vamos a verla en el coche. Así que voy a darle la vuelta a la caja, seguimos analizándola rápidamente y procedemos al unboxing. Pues aquí, como ya hemos dicho, emisora SLT3, tres canales transmisor, tenemos el receptor, el SR315, ahí lo tenemos. Tenemos el servo, el 652, piñonería metálica de 19 kilos, 19 kilos. Yo este servo, si el coche fuera mío, también lo cambiaría. Nuestros amigos de RC Pro Granada, por ejemplo, lo entregan ya con el servo cambiado, le ponen un 30 kilos de piñonería metálica. O sea, yo ese servo, a ver, también lo llevo ahí en algún coche, pero para este coche yo metería un servo un poquito más grande. Tenemos de variador, tenemos un firma de 150 amperios con tecnología Smart, resistente al agua, no que sea un submarino, es que podamos meterle con la carche, cada uno que haga lo que quiera, pero ya sabéis, 4S o 6S, ese variador al que lleva el TLR. Y motor, tenemos el firma, el 4074-2050 KV Bruceless, o sea, el que lleva también el TLR, creo. Y tenemos, pues, ese disipador de aluminio que traen algunos coches. Y aquí, pues, tenemos que Waterpuff, piñonería metálica, 6S Capable, Bruceless, dos años de garantía. Y aquí, pues, ya sabéis, que requiere pilas, que carguemos la batería en un saco de lipo. El cargador, como no, nos enseñan los suyos de Spectrum, que como me gustan estos cargadores de Spectrum, también veremos próximamente ahora un vídeo de estos cargadores, porque yo algún día tengo que tener estos cargadores simplemente porque me encantan. Y las baterías de Spectrum y toda la tecnología Smart, como te indican lo que queda de carga, lo que van a tardar en cargar, las celdas, te las balancea el cargador todas las celdas de las baterías. La verdad que es una pijada. Son caras, pero es una auténtica pijada. Y las baterías, pues, ahí las estáis viendo. Perdonad que no tengan mucha luz aquí, pero es que el foco está enchufando para adelante y la caja es muy larga y está muy para acá la caja. Así que vamos a poner la cámara ya en el trípode, nos dejamos de charleta y vamos a ver el unboxing y vamos a sacar el coche y lo vamos a ir viendo, vamos a ir midiendo y vamos a ir analizando cositas. Y ahí tenéis el que vamos a ver, el rojo. Rojo y negro. Black and red. Black. Black label. Blue label. Blue label no, pero blue, tío, adentro sí. Así vale la botella. Así vale la botella. El así vale la botella es que empezó como un cachondeo de un TikTok que vimos y ya va ya hasta por pegatina. Así que, madre mía, qué risa. Eso es lo bueno, el buen rollo, el pasarlo bien y el disfrutar de los RC. Déjate de echarla, enseña ya el coche. Bueno, pues ya tenemos la cámara en el trípode, hemos cogido la Elmo, la auténtica Elmo de Stringescaler RC. Ahí estamos viendo. Vamos a abrir la caja. Aquí tenemos un frisillo. Por aquí tendremos el otro. Guardamos la chaira. Y vamos a ir viendo las cositas que nos trae y la presentación que tiene. Ahora ya cuando lo saquemos todo y veamos cómo viene el coche, ya quitaré todas las cajas de aquí y tal. Ponemos el coche encima y lo ves. Uf, el coche es enorme, pero enorme, enorme. Estoy acostumbrado a ver los bajas, los bajas y los coches hacen unos 10 y tal. El granite, sobre todo, que es uno de los que tengo yo, como sabéis. Y ver el bicharraco este, lo escala estos grandes. Es que impresiona. Aunque esté acostumbrado a verlos, porque allí con Javi, como sabéis, vamos a grabar vídeo y tal. Y está acostumbrado a ver los cacharros 1.5, los 5 Files, como hace poco que estuvimos grabando otro. Y son bicharracos enormes que, aunque hayas visto ya 10 o 15 coches de esos, o los XMA, los XRT, uf, son un coche, ya os digo. Las escalas grandes impresionan mucho y los pequeños nos molan mucho. Aquí tenemos esta cajita, aquí tenemos el coche. La caja esta. Vamos a poner a lo alto del coche porque no pasa nada, es cartón. Y no estamos ejerciendo fuerza. Vamos a ver lo que nos trae por aquí. Bien, aquí tenemos la emisora, la XRT3. Ya os digo, aunque haya dicho que yo a este coche o a estos coches le montaré una de X3. Esta emisora es una emisora de categoría, una emisora cómoda. Funciona con 4 pilas de AAA. Tenemos su tercer canal, buen tacto de dirección, su gas, su freno. Aquí tenemos sus 50-75-100, sus inversores, sus trimers, en fin, es una emisora buena, una emisora espectro, una emisora de categoría. La vamos a dejar por aquí por si le pegamos ahora un cartillazo al coche. Que a estos coches me da susto a estos coches en la onda pegar un cartillazo porque esto dice a salir andando y nos destroza aquí vivo. Y aquí tenemos la bolsita donde tenemos el manual de armas, como ya veis. Aquí tenemos, bueno, lo podemos sacar porque esta bolsa se abre y se cierra. Y vamos a, aunque no lo saquemos, pero por lo menos ver las cositas más interesantes. Aquí tenemos el piñón opcional. Este piñón, como ya sabéis, es para que alcance su máxima velocidad. Y como ya hemos leído en otros coches que lo traen de arma, desarrollo para alta velocidad, los desarrollos opcionales para alta velocidad están pensados para rodar únicamente en superficies lisas. O sea, esto es para asfalto. ¿Por qué es para asfalto solo? ¿Lo podemos poner y meter el coche en el campo? Sí, pero se va a calentar más. No utilizar en conducción todoterreno, ahí ya lo veis, o de alta carga arranca para, puesto que causará un sobrecalentamiento del motor y o variador de velocidad provocando daño o mal funcionamiento. Así que esto, lo suyo es para asfalto, para correr y tal. Y aquí tenemos, pues, su llavecita de ruedas, su llave de allen, su llave bujía esta gorda. Y aquí tenemos ajustes para las suspensiones, ¿veis? Para meterle y que fluya más líquido o menos. Aquí tenemos unas randelitas, pegatinas de arma. Y bueno, pues, ya sabéis, esto la verdad es que está guay que lo traiga y vale un piñón de estos 20 pavos. Así que lo traiga, ya está guay. Y en la caja ya no tenemos más nada. Vamos a guardar sus cosas y vamos a sacar el coche que estoy yo deseando de verlo también aquí con vosotras. He metido donde va la emisora los papeles, donde van los papeles la emisora. Pero bueno, la emisora todavía no la vamos a apretar porque puede que la probemos ahora. Vamos a ver. Voy a sacar el coche y le vamos a quitar el plastiquito porque ya es lo único que nos falta. Y vamos a examinarlo, vamos a quitar la carrocería y vamos a seguir viendo cosas. Bueno, pues ya lo tenemos sacado de la caja. Simplemente espectacular. No hace justicia aquí que estoy viendo la pantalla de la cámara. Lo aparatoso que se ve el coche y lo grande que es. Uf, brutal. Esto, antes de empezar a quitar carrocería, ver cosas, detalles, esto se merece una espama épica. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, pues después de estas tomas épicas, viendo los distintos ángulos del coche, la verdad que espectacular. Voy a empezar por la carrocería, goma, etcétera, antes de abrirla, a resaltar las cosas que me parecen más atractivas. Lo primero que me parece guapísimo es este color mate, este color mate mezclado con el brillo. Es brutal, es brutal. Aquí la banderita, así en rollo bandera como la han hecho, con los colores en negro, en azul, en rojo, las estrellas estas así como en plata. Pero es un mate, es color mate. Está brutal, como ya veis, sus clips delante, sus clips detrás. Aquí detrás tenemos estos como difusores, por así decirlo, que por ahí le entra fresco. Ahí dentro tenemos esta simulación con pegatinas de los pilotos. Ahí tenemos otra simulación. Aquí tenemos como si fuera también una barrilla de Lexan, pero sobresale, está en relieve, con el logo de Mojave. Por ahí tenemos Horizon, Spectrum, los extintores, que son también de Lexan, pero mira que detalle más guapo, que parece que lleva extintores. La verdad, enorme. Lo mediremos ahora después, es enorme. Aquí tenemos su interior con los tíos tan serios, tan serios y tiesos como no se ve el cuadro de instrumentos. O sí, parece que sí se ve un poco y el volante lleva como la tirilla esa roja. En fin, está guay, no es un interior ultra detallado. Pero sí, sí, sí se ve ahí. Mirad, sí se ve la parafernalia ahí dentro. Si se ve que no me había dado cuenta, mirad, las marchas, una pantallilla, eso, el picadero en carbono, sí está detallado, está detallado. No lo habíamos visto. Esto mola mucho por si volcamos o algo que estos protectores son de plástico duro, de pasta. Esto está muy bien por si volcamos algo, pues que no se lleve el refregón todo el techo. Y hasta que nos comamos esto, pues fijaos si tenemos ahí trozos. Y de hecho seguro que venderán opcionales, pero está muy guay. Esas cosillas las deberían de llevar muchos más coches de los que lo traen, ¿eh? Porque es que en el momento que damos a un vuelco o algo no es lo mismo pegarle a la carrocería que pegarle a eso. Luego, chulísimo, por aquí tenemos esto que es de goma. Esto me ha gustado mucho que sea de goma, ¿sabes? Para absorber las piedras, para absorber los golpes y todo está muy guay. Aquí ya sí empieza el examen, pero todo esto lo lleva aquí la fardeta como de goma. La lleva a incrustar en el coche en sí, no en la carrocería. La carrocería va aparte, como ahora veremos. Las gomas, las gomas tienen un tacto durito, durito, pero a la vez pues trabajan. El taco es duro, o sea, A6S, estas gomas tienen pinta de ser buenas y de que sean duraderas. No quiero arriesgarme a deciros que van a durar ni no, porque es que A6S los coches son criminales, ¿sabes? Esto si lo lleva a A4S seguro que las ruedas estas te duran bastante A6. Yo supongo que también durarán, porque son duritas, pero bueno, son de armas, de Boss, ¿veis? De la marca de armas, vienen con el color del coche. Si compramos el coche con estos detalles en verdes, para las llantas, vienen en verdes también. Luego, el tarado de las suspensiones es increíble. Esto tiene un recorrido de suspensión perfecto para dar saltos y para todo. Y ahora, si os parece, vamos a retirar los cuatro clips y vamos a quitar la carrocería. Si os parece, como tengo la cámara en la mano, voy a quitarlo. Quitamos la carrocería, la ponemos ahí en un sitio seguro, como yo digo, para que no eso, la metemos en su caja y ya vemos el coche por dentro como viene. Comenzamos a ver cositas que trae. Como ya os he dicho, motor Brunless 2050KV Spectrum. Aquí tenemos este disipador de aluminio para disipar la calor un poco. Esto también viene en aluminio. Como ya sabéis, entra el motor corredizo. Es bastante fácil. Este variador, 150A, firma, con tecnología Smart y 4S o 6S, como ya sabéis. El servito, pues el 652 de Spectrum. Expansiones Big Board con un tarado increíble. Increíble, esto puede despegar unos saltos que no veas de aluminio, cuerpo de aluminio, la cabeza de aluminio también. Tenemos el sistema de torretas para la carrocería. Aquí tenemos la gomita que hemos visto. Va con tornillos pilladas. Y esta gomita me ha molado mucho. Este parachoque de plástico flexible, muy realista. Esto para absorber los impactos. Me mola mucho. Aquí tenemos la caja del receptor. El alojamiento para las baterías. Lo tenemos también por ahí con sus velcros. La barra de refuerzo central. Esto para que le dé una rigidez impresionante. Ya veis, el coche este está preparado para esos malos. Como suena. Suena, pero gordo, gordo. Su parachoque trasero de plástico duro. También resistente. Ahí para resolver sus golpes. Tenemos barras estabilizadoras traseras, barras estabilizadoras delanteras. Los brazos no son muy voluminosos. Pero la verdad que me gustan mucho. Esto es arma. Aquí no hay fallo ninguno. Tenemos aluminio por todas partes. El chasis es espectacular. Un pedazo de chasis de aluminio. Ahí lo veis en negro. Tenemos aquí ese plástico para absorber los golpes. Tanto delante como detrás. Y un cochazo, la verdad. Un cochazo. No sé ahora mismo lo que pesará. A ver si os lo puedo estar poniendo por aquí. Y bueno, esto yo creo que lo que queréis ver es que le pongamos un par de baterías. Y le pegamos un gatillazo. Voy a ver si tengo ahí baterías de 3S. Y podemos llevarlo a 6S. Si no, pues tendremos que... Yo creo que sí. Creo que sí que podemos poder pegarle un gatillacillo. Para que veáis cómo anda esta bestia. No sé si me salto algún detalle más. Pero la verdad que es increíble. Ahora después os voy a comentar de la carrocería. Que como ya habéis visto, la jaula. Que os he dicho que llevaba la jaula por abajo. La jaula va en toda la carrocería entera. Entonces eso le da una rigidez enorme al coche. Pero eso cuando ya acabemos de pegarle el gatillazo y tal. Le pondremos su carrocería. Lo medimos. Y ya os la enseño la estructura de jaula que lleva por dentro. Que eso lo que hace es darle una rigidez y una fuerza a la carrocería. Increíble. Tengo ganas de A probarlo y B de medirlo. Porque este coche es grande. Para que os hagáis una idea. Si estáis mirando otros modelos del mercado porque queráis adquirirlos. O queréis compararlo con uno o dos diez. O algo de eso. Pues para que lo sepáis. Así que voy a buscar la batería. Le ponemos pila de la emisora. Y vamos a ver cómo anda esta máquina. Bueno. Pues ya tenemos el coche listo. Le he puesto. Lo he calzado. Este están que tenemos para una vida. Con la cajilla del 1080 de Crauler. Lo veis así en esquina. Porque me he puesto yo. Me voy a poner obviamente a sujetarlo. Por si dice a moverse o algo. En el gatillazo. Lo voy a coger. Batería de cuatro veces no teníamos. Así que lleva dos tres S de 6200 mAh. De asima. Ya tenemos también las pilas colocadas en la emisora. Vamos a proceder a encenderla. La emisora. Encendemos la emisora. Ya veis el pilotito encendido. Encendemos el coche. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. S. Lo dejamos un poquito. La primera vez. Ya veis como se oye el ventilador del variador. Esto es que me gusta a mí esperarme. Y es bueno esperarse un poco. Comprobamos la dirección. Como ya veis el 652 va bien de kilos. Va rápido. Y ahora sí vamos a darle un gatillacillo con conocimiento. Es así o apelo de gas para probar. Y ahora nos da un poquito. Y ahora vamos a darle un toquecillo a fondo. Un poquito a poco. Espectacular. Espero que nos haya metido mucho en la cámara. Si no le cortaré un poco. Me recuerda al Tifón. Al TLR Tunnel nuestro. Es prácticamente lo mismo. No sé las opiniones que llevará este coche ahora mismo en los desarrollos. Pero al abrir gas me ha recordado muchísimo a nuestro Tifón TLR. Es brutal. Esto si queréis un shock course que curra bastante. Que tenga chasis de hierro. Que tenga construcción dura. Y que vaya ahí a 4S, a 6S. Y un pepino gordo este coche para saltar. La verdad que me gusta. Me gusta mucho el Mojave. Ahora si os parece. Antes de despedirnos. Vamos a quitar todo esto. Le vamos a quitar las baterías. Le vamos a poner su carrocería. Y vamos a tomar medidas. A ver lo que mide de largo, de ancho y tal. Y ya nos vamos despidiendo. Para que no se nos haga muy largo el vídeo. Así que venga. Voy a quitar todo esto. Quitamos baterías. Guardamos emisoras. Tal que cual. Y ya veis el coche de nuevo. Con su carrocería. Lo medimos y nos despedimos. Bueno, pues ya lo tenemos de nuevo vestido. Vamos a empezar con las mediciones. Vamos a medir de eje a eje. Tenemos 42 centímetros de eje a eje. Ahora, de la parte trasera. Aquí que sobresale el parachoque este. A la parte delantera. Tenemos casi 70 centímetros. 70 centímetros de largo. O sea, tela de largo. Luego, de alto. Tenemos 26. Y hasta los protectores del techo. 27 de centímetros que tienen. Y de ancho. De ancho tenemos. De ancho tenemos. 35 y medio. 36 podríamos darle. O sea, es un coche bastante grande. Ya esto, 70 centímetros de largo. Estamos hablando que, como decía acá. Medio metro y 20 centímetros más. Y ahora, antes de ya despedirnos con este pedazo de maquinón de la mano de arma. Este pedazo de shock coals. Quería enseñaros lo que os he dicho antes. La jaula. Todos los refuerzos que habéis visto debajo. Y todos los refuerzos que lleva aquí. ¿Veis? La jaula completa por dentro. Es de plástico. Pero es de plástico duro, duro. Esto, si no llevara el plástico, pues con toda la jaula, pues cuando pegáramos el porrazo. Y fijaos. Lleva la jaula. La lleva conectada también a los protectores del techo. La verdad, coches que según gente que los tiene son, no voy a decir indestructibles porque todo se puede romper. Pero que son muy duros. Son coches que aguantan mucho. Armas, ya sabéis que es súper dura. Los materiales. Tenemos aluminio por muchas partes. Tenemos calidad. Tenemos repuestos de todo. Y la verdad, a mí me ha encantado. ¿Qué os ha parecido a vosotros este shock coals? Este Mojave 6S Power, como pone ahí. Yo he disfrutado mucho grabándolo, la verdad. Y el gatillazo ha sido impresionante. Dejarme en los comentarios que os parece. Os dejaré Instagram también por aquí. Por si queréis escribirme, seguirme. Porque por ahí subimos contenido casi a diario. Subimos novedades que van saliendo de las marcas. Etcétera, etcétera. Y ahora sí que sí, nos despedimos. Que ya es un vídeo, creo que largo. Nos despedimos de hoy por el vídeo. Dale like, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo de Strinescales RC. Y hoy, con el arma Mojave 6S. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.